Continuando, continuación, cerebrillo. Tengo todo mejorado de momento. Vale, la madre que voy a ir hasta aquí arriba. Oye, ¿qué es? Vale, me voy. Primero la madre esta. No sé no. Vámonos. Sí, vale, adios. Tengo algo. o sea que no cuenta esta pobre hostia que grande o sea o sea o sea o sea o sea Tres de polvo tembló, ya tengo casa. Tres de polvo tembló, ya sé un montón. Ahora mismo, Gecko, no te muevas. Gecko, no te muevas. Polvo tembló, ¿dónde lo tengo? Gecko, no te muevas. Gecko, no te muevas. Gecko, no te muevas. Gecko, no te muevas. Te muevas todo completo. Tengo que meter las maripositas. Gecko, no pasa nada. Gecko, no te muevas. 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 ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta! ¡No, no, no, no! ¡Me estoy equivocando! ¡Esta la quiero yo! ¿Qué pasa aquí? ¡Estás bien! ¡Ai! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Los brazos! ¡Esta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Las alas, por ejemplo, para llegar al Por ejemplo, así agoté pronto Pego la pocherera, tío Pego la pocherera, tío Pego la pocherera, tío Ahora ya estaría, ¿no? Ah, solo me ha hecho una de las cinco ¿Qué coño este que eres? ¿Quién eres tú? 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 ¿Dónde está la otra gallerica? ¡Ah, está aquí! Vale, esto ya estaría hecha la misión, vamos con la madre esta. Con la madre de todas las madres. ¡La Gran Madre! ¡Hostia! Ha puesto alas. Ya me ha puesto las alas estas. Sin mal, es lo que está apareciendo con la madre de todas las amigas. ¡Toma, te doy! ¡Aquí sale me la las amigas! ¡Toma, te doy! ¡Toma! ¡Toma, te doy! ¡Toma, te doy! ¡Coma, te doy! ¡Toma, te doy! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué tal? Por favor, para la tienda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no se hace la tienda? ¿Verdad? Pero con esto no llego yo de lado, ah, ¿no? A ver, vuelto. Yo creo que al otro lado lo llego. Yo creo que al otro lado lo llego. Ya verás, eh, voy a guardar. Ah, pues sí, llego. Aquí no hay nada para coger. Ah, pues sí, llego. El portal está ahí. Yo pensaba que era el portal aquel de piedra. Pensaba que era el portal ese de piedra de fuego que había. Pensaba que era otro. De hecho hay dos entradas de piedra de fuego. Yo creo que serán las minas, ¿no? Serán las nuevas minas donde están los otros dioses esos. No, 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 no. No, no, no. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo quería coger! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Es raro que no me haya atacado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adentro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué hay aquí? ¡Ah! Yo no voy a estar yo nunca, ¿no? Podría haber algo... No hay nada, ¿no? Eso habrá que mirar, porque no he mirado ni cruz. Pues porque hay varios de esos... De esos... de esas zonas. A ver... ¿Me he dado? ¿Por qué me he dado? Estoy muy cerca. ¿Bien? ¿Cuántos diablos llevo ya? Mataos. 31 de 50. No, 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 a por todos, a por todos. ¿Qué hora es? ¿Cuál me he quedado? No me he fijado en cuál me he quedado. No me he fijado en cuál me he quedado. ¿Cuál me he quedado? 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 No me he quedado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo de basta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, hostia, este no lo veo esto ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye. Bye. Cuántos monstruos llevo ya? ¿Vuelve? Sí, ya están hechos. 50 de 50. Cuidado. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ahí por encima del puente ese El otro día intenté pasar pero no pude Ahora con las alas seguramente sí que pueda ¿Dos mil pavos solo? Vitrina... claro... ¿Verdad? ¡Ven! Dimi cuatro Note todo наш ve si le ve Vale!! ¿Cuánto tengo ahora mismo? de 10.000. ¿Cuánto era la mochila? 8.000. La mochila era... Pero este ya lo tengo, ¿no? La casa forestal. No, este no lo tengo. Este es en el otro lado. No, quiero la mochila. La mochila, ¿quién me la daba, tío? ¿Quién me la vendía? Compró la caña, la mochila. La mochila en principio ya no me llega. Vale, 8.000. Igual, tampoco me acuerdo quién me la vendía. No, no, no. No, no, no. ah vamos, será una vela vendida esta Sí, 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 sí. ¡Ah! ¿Qué me vendía la mochilla? ¡Dio! ¡Gracias! 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 ¡No Bibles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver... ...mira el verano, vuelvo el tiempo, evito hacer tanto asco... ...y dotadoaleico,уска 가cercio, ap убz stan la desp knowaña! ¡Gracias! ¡Gracias! ...y endyy sheeve... ...mira Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis? Gracias. ¿Veis? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Conterato de transporte marino? ¿Eso qué es? Bueno, vamos a hacer... ...primero la de... ...DRAC, que ya la tenemos hecha. Venga, vamos a... ...entregar misiones. La de DRAC. ¡Suscríbete al canal! a ver si encuentro la mochila de que hoy vengo pero... ¿Rógros? a ver... vale, vamos a ver que envaseis por aquí y 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 vale pues nada continuamos desde aquí haciéndolo de la una cocina con el brujo desde aquí así que nada venga cuando saludo pero se ha entretenido un buen rato todo eso